Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Conan Exiles Como veis, estoy aquí al lado de esta ciudad Supongo que es una ciudad, vamos, no sé El último... Ahí va, ¿me dejé el petate allí o qué? No, si lo tengo aquí Qué cosa más rara Bueno, aquí es donde morí, en la jaula de las arpías, ya os acordáis del episodio pasado Y desde enfrente, es decir, esto está Allí, de hecho, lo estáis viendo justo allí, ¿vale? Allí es donde está, y vi que había, pues unos puentes y tal, igual Intenté cruzarlo, pero estaba partido, este, estaba roto Entonces me fui y crucé por... Bueno, por algún sitio que había por allí, por otro puente No lo veo ahora, pero por otro puente que hay por allí Y después, como veis, allí a lo lejos hay otro puente Así que nada, vamos a explorar la ciudad esta, que no tengo ni puñetera idea de qué es Lo único que sí que sé, antes de... Uy, me he atacado a alguien Una araña esta Está lleno de arañas Me he atacado ya unas cuantas Lo único que sé es que hay varios bosses Y, aparte de varios bosses, por aquí, si no me equivoco A ver, déjame que lo mire un momentín en el mapa de internet Sí, exacto Es aquí, este cuadrado Es la última mazmorra que nos queda por hacer de todo el juego Así que vamos a ver El episodio de hoy es, básicamente, llegar hasta allí No es puertas de chocolate Oh, como se diga eso A ver A ver, se me hace de noche, no veo nada Pero ya sabéis que lo tengo quitado Así que en un momento se vuelve a hacer de día A ver Que no veo un carajo Que se haga de día ya, por Dios Que no veo nada Vale A ver Se haga de día Así me gusta Bueno, está claro que va a haber un montón de esqueletos Y parece que hay perros demoníacos de estos también Uy, y arañas Aquí hay de todo Las arañas son bastante fáciles de matar Con el trino Y estos, como se puede observar Puestan un poquito más Pero el oso ayuda mucho La verdad Bueno, cuando le da Por la meca Como ahora Vale Esta araña es más grande Bueno, parece Sí, sí, es más grande Le ha hecho menos daño, al menos Pero bueno También es fácil de matar Pero eso cuando ataca Hace mucho daño Así que es verdad Que a veces le cuesta Acertar Pero cuando le acierta Hace mucho daño Fijaos lo que sale Y tan tercio del ave Hace mucho más que el rinoceronte Y yo Por algún motivo No consigo acercarme Así que Que se lo cargue el oso Venga Oso, cargare Venga Un toquecito más oso Así Muy bien Ok Sigamos Aquí me he fijado en internet Y lo que no hay Es ni recetas ni nada Si os acordáis Donde los grises Que ya lo hicimos en esa parte Había mogollón de recetas Para hacer armaduras Ruinas de choclo Para hacer armaduras Y cosas de esas Aquí No hay ni una Pero bueno Está la última La última almorra Que de hecho La he dejado para el final Porque Como está en medio De la ciudad esta Doy por hecho Que es la más complicada Aunque no estoy seguro Ahí va Hay fantasmitas De ese voy a pasar Porque creo que es un jefe A ver Tengo que ir hacia Aquí Vale Me voy en la buena dirección A ver Estos fantasmas Si son Si puedo cargármelo Con el rino Estos son muy duros Bastante muy duros Pero bueno Puedo Puedo Con el oso Y con el rino Siempre que no me ataquen un montón Tengo que agarrarlo Deseamos Uy Que hay más No había visto Estos No hay va Hay un montón Bueno Parece que aguantamos Aguantamos bien Aguantamos bien Bueno Al rino le ha quitado Bastante vida Pero Aún así Para todos los que eran Hemos aguantado bien Me imagino que será A ver Vale Por las escaleras Esas de en medio Y supongo que será Donde está ese fuego No estoy seguro Contra Ahí vienen todos A la vez El rino sí que hace daño O sea El rino del oso El oso sí que hace daño Me gusta irle a Inverle Cuando me mete Mamporrazos No me fastidies Uy Se me Queda el juego tonto Ahí está La gorra Anda Viene un cocodrilo También ahí Hace compañía A los 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 Que anda ahí Con todo el mundo Bueno El oso es que es un crack Pues ya hemos llegado Me pensaba que me iba a costar más La verdad Ahí hay hielo negro Como veis Que me ataca Santuario De la serpiente Pues Voy a dejar el vídeo aquí Aunque sea muy cortito Para no alargarlo Y en el siguiente Ya me haré Ahí va Hay corrupción Aquí Me cago en leche No me había dado cuenta Me cago en su puñetera madre No me había dado cuenta Que había corrupción No Maldito Aquí ya no Ostras Pues como Como haya corrupción Dentro de la mazmorra Estoy jodido Básicamente hablando Y aquí no creo que se pueda Dejar el petate ¿Verdad? Aquí el petate Efectivamente No lo voy a poder dejar Bueno Pues nada Y estos Ah Claro Estos tampoco Los puedo dejar Aquí así Joder O sea Me tendría que ir con ellos Para afuera A ver Pues voy a alargar Un poquito más el vídeo Porque Supongo que lo más cercano Es salir por aquí Y dejarlo En algún sitio Por aquí el petate Y venirme yo a pata Porque lo que no quiero Es meterme con Con el rino Y con el oso La mazmorra Que acaban muriendo De fijo Hay que torpesar Yo también Más corrupción Estoy dando más corrupción Por gusto Bueno Así exploramos un poquito La ciudad esta Aunque como os digo Sí que hay bosses Eso sí Hay bosses Lo que no hay es Como os digo Recetas Ni nada de eso Mira Por aquí salimos De la ciudad Y ahí ya Podré dejar el petate En algún sitio Supongo yo Ay lo de la corrupción Me ha dejado flipado Porque De hecho Creo que es el único sitio Que hay corrupción De este juego Porque ya sabéis Que en el Uy Que viene Mucho gordo En el En el mapa Original Sí que había Corrupción En muchos sitios Pero en este Es la primera vez Que haya corrupción Nunca había visto Un viso de corrupción Aquí en hecho La verdad ¿Dónde te vas? Pues nada Vamos a dejar Aquí a estos A ver Algún sitio Que podamos Allí hay un altar O algo así Me parece Vamos a ver ¿Qué es eso de allí? Allí No sé No sé ¿Qué es eso? Pero me parece Que es como un altar Ahora vamos a ver ¿Qué es? Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? No es nada ¿En serio? ¿Esta tampoco? Tenía toda la Tenía toda la pinta De que era algo Pero no No es nada Pues nada Venga Vamos aquí abajo Chavales A ver si Podemos dejar El petate Por aquí Por algún lado Vamos a ver Vale Aquí ya lo vamos a dejar Pues lo dejamos Aquí mismo En el camino Si total Ahí Ahí Y a este Aquí haciendo guardia Y a este ¿Dónde está? Ahí Tú porque te has quedado aquí Enganchado Y tú Ahí haciendo guardia Vale Pues nada Por allí ya no hay nada más Este sería el final De la ciudad Ah, si estamos aquí En el lateral Yo me pensaba Que estábamos aquí Bueno Bueno Pues Dejo La mazmorra Para no alargar El vídeo Que ya sabéis Que no me gusta Hacerlos muy largos Lo dejo Para la siguiente Para el siguiente episodio ¿Vale? Así que ya sabéis Si os ha gustado Denle like Suscribiros Compartir Comentar Todas las cosas Que me ayudan mucho Me hacéis un grandísimo 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 Favor La verdad es que Viendo el mapa Me he pensado Que iba a ser mucho más No sé Que tuviese más cosas Por así decirlo Bueno Aquí hay un lago rosa Que no sé qué es Bueno Parece un lago rosa Vamos No sé qué es Bueno Pues nada Chavarotes Que dicho lo dicho Un abrazote Y hasta el próximo episodio Chao Chavarote